Un mercado muy apetecible para cualquier producción de Argentina está a punto de abrirse para el arándano. Esta vez el objetivo por lograr es la puesta en China del producto tucumano. En unos días por venir está llegando una delegación de técnicos de China. Su viaje está costeado por la provincia de Tucumán y por la provincia de Entre Ríos, no por el Senasa como debiera ser. Pero bueno, las provincias nos hacemos cargo de estas cosas y ellos vienen a ver, a supervisar un primer embarque. Esta es ya la segunda visita que tenemos. La primera fue para ver todas las condiciones en que se desembombe el cultivo. Ahora vienen a verificar el primer embarque, que puede ser de un volumen relativamente pequeño, pero que como le digo, es un tema igual que con el limón en Japón, se empieza despacio, se pone a punto la logística, se ponen a punto todos los factores que intervienen en esto, que no es sencillo, y el año que viene puede ser ya una exportación mucho más importante.